35 minutos pasan de la hora 13, volvemos a tomar contacto con exteriores. Bárbara Brunetti sigue trabajando en vivo allí desde el Sindicato de Empleados de Comercio. Barbie, contanos adelante. Muchas gracias, Dani. Y realmente se vive una gran fiesta de los trabajadores del comercio y estamos observando a una de las bandas principales. Y acá, ¿quién tenemos? ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que es muy lindo el día. La verdad que está lindo, muy lindo lugar. Bueno, la estoy pasando muy bien con mi marido, mi pareja, mi nena y a la familia. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Un saludo para la escuela. Y bueno, gracias última vez. Y bueno, la verdad que es muy lindo el día y mucha calor, pero bueno, se presta para este día. ¿Siempre vienen a la fiesta? Trabaja, me ha dado empleado. Trabaja en Galaya, más fuerte. El empleador de comercio. ¿A la fiesta siempre vienen? Sí, venimos por ahí alguna vez. ¿Querés mandar saludos? Sí. Un saludo para yo. Sí. Un saludo para mi marido. Y la verdad, muy lindo el día y gracias igualmente para todo. ¿Su nombre? María José. Gracias, María José. Chao. Toda maquillada porque hay un stand de glitter también. Y vamos a hacer un recorrido para la familia. A ver si podemos... ¿Cómo le va? Buen provecho. Buen provecho. Gracias. ¿Qué está comiendo de rico? ¿De todo? De empanado, de todo. De todo. ¿Quién cocinó? ¿Quién cocinó? ¿Quién cocinó? Y yo. ¿Y cómo la está pasando? Bien. ¿Bien? Vamos más para allá. Sí conocemos más. Mira. Bueno, hay para todo las energías. Vamos a acercarnos a la señora que la vemos con mucha. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Te ganas la moto. Te ganas la moto. ¿Por qué te mereces la moto? A ver. Eh, por mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. ¿A la fiesta siempre viene? Siempre viene. El año pasado me gané la bici. Y este año vengo por la moto. Bien. Y la verdad que yo pertenezco al Salón Amable y la verdad que Roberto lo que hace con nosotros, muy bueno. ¿Comieron ya? Comimos, estamos tomando. ¿Y el pernet lo tomaron ya? Poquito, poquito. Hay que guardar para el final. Hay que guardar para la casa, para compartir con la familia. Bueno, gracias. ¿Tu nombre? Liliana. Liliana, dame un beso. Gracias. ¡Ay, eso me va! ¡Cuánto amor que hay! ¡Cuánto amor y qué calor! ¿Cómo está ese trago? A ver. Hola, ¿se ven? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Todo en familia? Sí, con mi hijo, con una compañera de trabajo. ¿De dónde trabajan? En la picatina. Ah, bien. Ajá, fiambrería. O sea que se trajeron la picada, seguro. No trajimos nada de fiambre. Bueno, se merecen un desplazado hoy. Muy bien. ¿Y la amiga son? Una amiga también. Sí, amiga de todo. Sí, amiga de todo. Pizza, hamburguesa. De todo un poco. Bien. Bueno, una breve reflexión del trabajo de ustedes. ¿Qué significa para ustedes ser trabajadoras de empleado de comercio? ¿Les gusta? ¿Hace cuánto que trabajan? Sí, hace ocho años ya. Ocho años. Sí. Y no, pero antes trabajé como 12 años en Musimundo también, comercio también, pero no, a nosotros nos da la estabilidad y nos mantenemos con eso, así que. Y la gente que va al lugar ya tienen clientes, seguidores. Sí, de todo. ¿Un saludo para ellos también o no? Para los clientes. Claro, un saludo para todos los clientes. Que vayan a comprar. Que sigan comprando. Que nos sigan eligiendo. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo porque hay un montón de familias. ¿Cómo le va? ¿Fue por el agua mineral nomás? Gaseosa. ¿La llave a Fernejo? Gaseosa, estamos con el gordito. Hay que ser responsables. Bueno, un evento que convoca a las familias, ¿no? Sí, sí, tal cual cada año. ¿Qué opinión le merece la primera vez que viene? No, no, yo hace 23 años que tengo el sindicato de empleo de comercio. Así que no, ya he venido varias veces. ¿El trabajo en donde usted se desempeña, cómo lo describe, qué significa para usted? ¿Cuál es la importancia que le imprime, digamos, a su quehacer diario? Yo trabajo en un supermercado. Así que, sí. Esencial. Exacto, tal cual, importante. Así que, bueno, a seguir trabajando y un mensaje para los clientes también porque hacen que tenga más productividad su trabajo, ¿no? Sí, no, toda la vida, gracias a los clientes siempre y se los demuestro todo el tiempo. ¿Y a tu compañero de trabajo? No, de 10, unos capos son. Allá están atrás haciendo asado, así que... Ah, bueno, nos vamos a la parrilla, entonces. ¿Cuáles son? Allá atrás están. ¿A ver? En esa. ¿Qué supermercado es? Superbea. Ahí está, bueno. Vamos a ver, sí, qué hay en la parrillita. Ustedes me van diciendo, chicos, porque acá miren la cantidad de personas que hay. Y las que van llegando, ¿no? Con Fernet. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Coca sola, ¿no? Sí, sola, sola, sola. Tiene bastante espuma esa, me parece. No, lo que pasa es que está por ahí, camuflado el fernet. Yo soy Walter. Carolina y Manol, están llegando los chicos, re lindo día, gracias a Dios otra vez. Y bueno, a disfrutar, a disfrutar. ¿Carnecita asada comieron? Ya comimos, ya comimos. Ahora vamos a ir a comprarle algo ahí a los chicos para ayudarlos también. ¿Quién es el que trabaja acá? ¿El que trabaja acá es él? A ver, Miguel. Y los demás, los demás decorados, ¿qué pasa? ¿Usted es el que trabaja? Sí, somos todos invitados. ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien. ¿Qué área trabaja? Cuéntenme su trabajo, cortito nomás. Eh, bien. ¿Qué área trabaja? Como a ver, rubro pollería. Pollería, bueno, muy importante. ¿Qué significa para usted el trabajo en general? ¿Le gusta, lo disfruta? ¿Hace cuánto que trabaja? Hace como 15 años ya. ¿15 años ya? ¿Llina vida? Sí, sí. ¿Usted trabaja? Cristian, me llamo yo. ¿Agua, agua está tomando? No, sí, agua, porque estoy vegetariano, así que me estoy cuidando. Por el calor y todo, me estoy cuidando. Hay que hidratarse. Eh, por supuesto, pero tranquila más. ¿Qué opina de la fiesta? Eh, está muy linda mucha gente, así que todo re lindo. ¿Ya bailaron o van a bailar? No, ya me falta poco para arrancar. Me falta un poquito más de emoción para arrancar. Hay que poner primera, ¿eh? Sí, pero tranquila más. Casi pateo el ferneo. Uy, casi se me arma. Perdón, chicos. Perdón, señor. Para mantenernos a nosotros. Bueno, bueno. ¿Cómo? Él trabaja toda la semana para mantenernos a nosotros. No estoy viendo mi monumento yo, no lo estoy viendo. Usted va a hacer la casa. Sin usted él tampoco vive. Cansado. Recíproco, ¿no? Cata de cansado, mirá. Esperame que estoy... Yo le mando un saludo a la gente del supermercado. Día, que trabaja todos los días, así que bueno, un saludo para ellos. Menos mal. Es, pero mal. Este día. Bueno, ven acá. Muchas gracias. Que la pasen linda. ¿Dónde trabaja? En distribuidora Belloni. Saludo a toda la distribuidora. Saludo a todos los compañeros. Feliz día, chicos. Feliz día. Feliz día a todos los del día. Bueno, a ver acá qué tenemos. ¿Cómo le va? ¿Estos son del BEA? Somos del BEA, sí. ¿Y cómo va? Pero muy bien. Mirá cómo estamos, mirá. Está calentita esta vez. Mirá, mirá, mirá. Mirá la parrilla cómo está. ¿Quién compró la carne? Nosotros lo compramos entre todos. ¿Quién eligió? Los carniceros. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Su nombre? Acá, Horacio de BEA. Sí, son todos del BEA. Todos del BEA. Un saludo para todos los... Acá están los del día, ¿está bien? Un saludo... Pero no me está tomando la cámara. Ahí, la cámara. Dámelo a ver. Acá, acá, acá. Un saludo para todos los compañeros. La albea, del bebé, pero acá. Allá están los del día, ¿se llevan bien? Sí, sí. Están todos los compañeros. Ahí, eh, eh... Bien. Bien. Enfocále a las chicas ahí, albea. Allá, a las chicas, mirá. Vamos para allá. Y allá está la cita. A ver, acá, las cajeras. ¿Dónde están las cajeras? A ver, cajeras. ¿Cómo le va, chica? ¿Cómo haces? Hola, todo. Feliz día. Gracias, gracias. Qué trabajo fundamental. Para allá. Ahí, ¿qué era? Cámara. Acá, me pará. Quiero saber de tu trabajo, ¿no? Y el rol que tenés. Es fundamental. La paciencia. La paciencia, sí. Sobre todo. Qué pasa ahí cuando te controlan las promociones y todo, ¿eh? Uno está siempre atento, ¿no? Sí, hay que estar atento para todo, sí. Y qué opinás de tu trabajo, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¿El rubro te gusta? Para mí que entrevistaba otra ahí. Bueno, gracias. Feliz día. A ver, vamos a seguir recorriendo por acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Feliz día para todos. Hola. ¿Qué anda haciendo? Cuénteme, ¿papa frita? Esa, esa, esa. Esa, esa. Ah, esa. Esperá que, a ver que no puedo pasar. Ah, no, voy por allá. Lo voy por allá, a ver. A ver. Acá. ¿Papa frita con tutuca? Sí. ¿Qué mezcla? No, estamos esperando los chorizos que están haciendo. Ah, bien. ¿Con qué? ¿Con qué le ponemos los chorizos? Mayo. Mayonesa, lechuga y tomate. Bueno, contanos de tu trabajo. ¿Dónde te desempeñaste? Yo trabajo en Dicogas SRL. Ajá. Bueno, ¿y el rubro? Es tranqui. Esa, me has envasado, eh. Sí, tranquilo. ¿De cuánto que trabajás? Y hace bastante ya. Más de 12 años. ¿Y tu trabajo qué significa para vos? Es lindo. Tratas con gente todo el tiempo, así que es lindo, llevadero. Feliz día, que también es lindo el día. Gracias. Feliz día para todos. También. Todos los empleados de comercio. Bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito acá, vamos a conocer más testimonios para también darle un marco muy lindo, rememorando el día de los trabajadores de empleados de comercio. Adelante ustedes. Gracias Barbie por la información, por los testimonios desde allí, nos alegra que estén pasando una hermosa jornada, compartiendo con empleados de otros locales, a veces se ven al pasar cuando cuando pasan allí para... Cuando pasan allí para...